Hola, muy buenas. Paso por aquí para felicitaros el año, para desearos una feliz entrada al 2021. Y bueno, cómo no, lo voy a hacer con cuentos. Hoy os traigo tres recomendaciones que mucho tienen que ver con todo lo que hemos vivido y con todo lo bueno que está por llegar. Uno es el cuento de El árbol rojo, de Soundtown, editado por Vara Araciore. Es un cuento que habla de cómo muchas veces llegan a nuestra vida situaciones inesperadas que no las recibimos bien porque no son buenas. Llegan problemas y llegan situaciones difíciles. Hay veces que vemos cosas alrededor pasar que son muy buenas, pero nosotros estamos en un momento malo, pero que antes o después llega algo que te devuelve la esperanza. Algo que está por llegar. Luego también os voy a recomendar Selma, de Jutta Bauer, editado por Cuatro Azules. Selma es una oveja a la que le preguntan que qué es la felicidad. Y ella pues habla de todas sus rutinas, habla de cómo habla con sus vecinos, de cómo come hierba, de cómo acuesta a sus hijos. Le preguntan qué haría si tuviera más tiempo y ella va repitiendo todo lo que hace en su día a día una vez más. Y por último le preguntan qué haría si le tocara la lotería y una vez más vuelve a repetir cada una de las cosas que hace diariamente. Este cuento nos habla de la importancia de los detalles, de la importancia de darnos cuenta de lo que tenemos cerca, que tanto nos ha ayudado a esto el 2020, a fijarnos en lo importante, a las personas que tenemos cerca y a valorar lo que tenemos. Y por último, hasta que podamos abrazarnos, de Eoin McLawin y Poyi Dumbar, editado por Algar. Y es un cuento que habla de la situación que ahora mismo estamos viviendo, que no nos podemos abrazar, pero que hay muchas maneras de estar cerca de las personas que queremos y que finalmente podremos abrazarnos, esperemos que muy prontito y que todo va a ir bien. Así que con estos cuentos os deseo un feliz 2021 y que todo lo que venga sea positivo y muy muy bonito. Muchas gracias. Gracias.